¿Quieres aprender a editar tus fotos en camera raw? Quédate porque en este video te enseñaré como hacerlo de una manera rápida y fácil Hola, bienvenidos en el tutorial de hoy Les voy a enseñar como pueden editar sus fotos en camera raw de una manera rápida y fácil El día de hoy en este tutorial vamos a trabajar con esta fotografía Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta fotografía está en formato raw, que es el formato crudo en el que toma las fotos la cámara Este formato de imagen nos sirve para tener toda la información de la imagen sin que haya ningún tipo de compresión o modificación Cuando nosotros tomamos una foto en JPG, la cámara nos hace ciertas correcciones en el color y en la luz Pero no es exactamente lo que nosotros estamos viendo Entonces, cuando nosotros tomamos las fotos en formato raw, la cámara no nos comprime la fotografía Ni nos cambia ningún otro parámetro Pero bueno, esto ya es algo más técnico que quizás en otro video les pueda explicar En este caso voy a trabajar con esta fotografía Entonces vamos a abrirla en Photoshop Le doy acá clic derecho, abrir con Vamos a darle acá en Photoshop Una vez yo la intento abrir en Photoshop, me abre esta ventana que es la ventana de camera raw Esto pasa por lo que les digo, esta foto está en formato raw Al estar en formato raw, automáticamente Photoshop no la va a abrir en este plugin En esta herramienta que tiene, para que podamos hacer su revelado En el caso de que ustedes tengan una imagen en JPG Tienen que hacer lo siguiente Digamos, bueno, cuando ustedes abren su imagen Su imagen va a abrir normalmente en Photoshop Y para venir a este plugin lo único que deben hacer es darle acá En filtro, camera raw Clic y ya se abre la ventana del plugin de camera raw Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la edición Entonces, una vez estén ustedes ya acá en esta ventana Pueden empezar a modificar ciertos parámetros Para empezar a retocar la foto Entonces vean, yo voy a empezar acá un poco con la exposición Voy a subirla un poco Listo, vamos a darla por acá Las sombras también las voy a subir un poquito Las iluminaciones las voy a bajar Aquí en esta parte de textura la voy a subir Igual que la claridad Y acá en borrar niebla también voy a subirla un poco Listo Ahora voy a pasar acá a la parte de color Ajustes de HSL Es estas, son estas como tres barritas Le damos clic Y acá podemos venir a manejar cada color Entonces podemos modificar desde su tono Su saturación o su luminancia Entonces yo voy a empezar acá con el tono Voy a quitar un poco los verdes Voy a convertirlos un poco más amarillos Entonces vean, muevo acá los verdes Los llevo hacia la izquierda Y vean que al fondo los árboles se ponen como amarillos Puedo reforzar esto un poco Modificando acá los amarillos Llevándoselos hacia la izquierda Tomo un tono rojizo la parte de atrás Como pueden ver, la placa del carro se está afectando Pero digamos que eso no me preocupa en este momento Porque al final voy a borrar esa placa Voy a taparla Entonces vean Voy a llevarla por acá Y aquí está bien Listo, vamos a venir acá a la saturación Voy a bajar un poco la saturación de los verdes Voy a subir un poco la de los amarillos Y la de los naranjas Listo, vamos a bajarla por acá Ahora que vamos a hacer Vamos a venir acá a esta opción Y vamos a generar un filtro radial Yo tengo estos valores así Porque fue un trabajo anterior Lo que voy a hacer es Volver a traerlos acá a cero Listo, entonces vean Voy a generar un filtro Más o menos del tamaño del vehículo Listo, vamos a dejarlo por acá Vamos a darle esta forma Listo, cerrémoslo acá Una vez tengo este filtro Entonces voy a venir acá A esta opción Y voy a darle interior Para que todos los valores que yo modifique acá Solo afecten la parte interior de este filtro Entonces vean Voy a subir un poco la exposición Las iluminaciones también Las voy a subir un poquito Las sombras igual Un poco no más Acá la textura la subo un poquito Junto con la claridad Vamos a darle por acá Y ahora voy a venir acá Vamos a parar en este puntico verde Voy a dar clic derecho Voy a darle duplicar Voy a agrandarlo un poco Listo Y ahora voy a bajar acá Y voy a ponerlo en la opción exterior Listo Ahora vamos a venir a modificar estos parámetros Listo Entonces vean Voy a bajar un poco la exposición Si ven ese efecto que va tomando la foto Como que va destacando nuestro carro Listo La sombra las voy a subir Mejor Vean como se ve chévere Las iluminaciones las vamos a bajar Listo Acá en la textura Vamos a llevarla por acá Vamos a bajar un poco esto Listo El enfoque lo voy a bajar un poquito Quizás podríamos bajar un poco más la exposición Listo Si ustedes quieren ver Cómo era la foto original Pueden venir acá en esta opción Le dan clic Y pueden ver Cómo es la imagen original Vean Esta es la original Si volvemos a dar clic Ahora vemos Todas las modificaciones que hemos hecho Si en este punto del video Has aprendido algo nuevo Por favor Házmelo saber en los comentarios Y regálame un like Listo Vamos a bajarla por acá Ahora podemos venir acá A esta opción De filtro graduado Y vamos a generar uno acá en el piso Entonces vean Hago un clic hacia arriba Le damos acá Y vamos a subir un poco la exposición Listo Por aquí Vamos a bajar las sombras Y los blancos también los vamos a bajar Listo Vamos a bajarlo por ahí Ahora Si ustedes quisieran darle un poco más de luz Solo a los rines ¿Qué podrían hacer? Vienen acá Al pincel Vamos a empezar A dibujar acá un poco Y vamos a subir La exposición Listo Entonces vean Vamos a dibujar otro poco Si ustedes vienen acá A esta opción Y le dan clic Él les muestra Donde han pintado Si quieren Acá pueden cambiar el color Entonces vean Yo voy a bajarlo por acá en rojo Vamos a darle ok Y si desmarcamos acá Se desaparece allá Entonces vean Vamos a marcar acá en rojo Para identificar Donde hemos pintado Listo Si necesitan cambiar el tamaño de la herramienta Simplemente vienen acá Y lo bajan un poco Listo Vamos a quitar la máscara Y ahora vamos a empezar A mover valores Entonces voy a bajar un poco La exposición Voy a darle más textura Voy a subir las sombras Y voy a bajar los blancos Un poquito Listo Una vez ya tengo este filtro Ahora voy a regresar acá En esta herramienta Voy a darle clic acá Y voy a venir acá A corregir el color Entonces vean Voy a intentar Quitar un poco Este reflejo rojo Que se ve acá Entonces voy a venir acá A la saturación Y voy a bajar Los rojos Vamos a bajar acá Los magentas El púrpura también Lo vamos a bajar Y quizás un poco El naranja Listo Vean que ya mejoró Pero el azul Perdió fuerza Entonces vamos a saturar Un poco más El azul Listo Podemos venir acá al tono Y llevarlo Un poco más Acá a la derecha Listo Para mi gusto Ya está bien Simplemente voy a darle acá En aceptar Y vean que ya tengo La modificación de la foto Ya tengo la foto editada Ahora por último Solo quedaría Que reemplazar a la placa Listo Vengo acá Me posiciono Y listo Bueno Espero que hayan aprendido Cómo pueden editar Sus fotos En Camera Raw Aquí les estoy dejando El antes y el después De esta fotografía Espero que hayan aprendido Algo nuevo En este tutorial Si tienen alguna pregunta Alguna duda Recuerden dejármela En los comentarios También pueden dejarme Que otro tipo de edición Les gustaría ver en el canal Y con gusto Les haré un tutorial Si te gustó este video Por favor Regálame un like Y compártelo Con tus amigos O las personas A las que les pueda interesar Si aún no estás suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que subo un nuevo video Si quieres conocer Un poco más De mi trabajo fotográfico Te invito A seguir mis cuentas De Instagram Las cuales están apareciendo En pantalla Unas de fotografía De carros Y la otra De fotografía De modelos No siendo más Esto es todo por hoy Y nos vemos En un próximo video